siempre hay una historia que contar, siempre hay sonidos para disfrutar, dos horas para revisar lo mejor de la cultura urbana nacional e internacional, música, deportes, arte, tecnología, damos inicio a una nueva sesión de junto a Leo Germán y Marcelo González. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero escucharlos, quiero saber cómo están, quiero saber en qué lugar se encuentran en este momento. Hoy es un capítulo muy especial de Show Beats en música negra, nacional e internacional y por supuesto cultura urbana. Desde Radio Uñac, Universidad Uñac. Vamos a revisar muchas cosas que tenemos el día de hoy, esta jornada. Dos horas completas con sonidos negros y por supuesto esta cultura increíble que nos apaña, que nos acoge. Cultura urbana desde el deporte, pasando por el diseño, el graffiti, la calle, las ramplas, haciendo todas esas cosas que nos gustan tanto, por supuesto que sí. La gente que está haciendo en este momento Beats, la gente que está escuchando muy buena música, tienen que adherirse a esta sesión increíble entonces de Show Beats. Soy Leo Heraldman y junto a mi crew que está acá, Show Beats Crew, La Casa, Marcelo González, Dusk Picture en La Casa. Los vamos a acompañar durante estas dos horas completas desde las 4, hoy día empezamos un poquito más tarde, hasta las 6 y pasadito. Así que vamos a estar junto a ustedes revisando muy buenos eventos, cosas que se vienen también para ayudar y apañar a Valpo, que necesita toda nuestra ayuda. Vamos a estar presentes en algunos eventos, animando y también como prensa, además de muchas otras sorpresas y concursos que tenemos para todos ustedes. Los invitamos a ser parte entonces, comenzamos esta sesión. Muchas gracias por estar ahí, nuevamente. Show Beats. Show Beats. I don't know what to say, I'll say it anyway Today's another day to find you Shying away I'll be coming for your love, okay Take on you Take on me Take on me I'll be coming for your love So needless to say I've been in But I've been stumbling away Slowly learning life is okay Say after me It's all better to be safe as hard Take on me Take on me Take on me Take on me I'll be gone Take on me Take on me Break it down now Break it down now One more time Break it down now Break it down now Take on me 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 So you say that you're stunned and away And it's better to be sorry than say I am the center of all your memories So baby, why won't you take on me? I don't know what I'm going to say I'm feeling it out before I'm learning life is okay Why don't you take me to me? I am the center of all your memories So baby, why don't you take on me? I don't know what I'm going to say I'm feeling it out before I'm learning life is okay Why don't you take me to me? I'm going to get up and start dancing like Carl Banks right now It's all good Don't let these niggas fool you, man Everybody be getting their white bone when these jams come home Don't mean lying Everybody used to watch this video back in the day on MTV On night track It's really old school Friday night video Y'all know what time it is You're in the show beat Ha sido una fiesta en el sol Be animal, be magical, be sexy Peppermint, anteojos de sol Para los que van a fiestas en el sol Estás en show beat He's in the show beat Y'all know what time it is Bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Ok. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hay un video. Gracias por ver el 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 video. Buenísimo. Dígame. No, no. Es que veo un informe de prensa que subiste al sitio donde al parecer hubo muchos movimientos. Se ve una foto que subiste ahí en la página. Y nada, pues están desde el lunes acá en la UNIAC y vieron, ¿no? Sí, sí. Harto movimiento. Los chicos se movieron. Bacán. Igual que en muchas otras universidades. No solamente acá en UNIAC. sino que muchos de institutos, universidades, colegios en verdad nosotros nos adherimos pero algo muy importante que me gustaría destacar es lo siguiente, es que no se puede, bueno la gente, como lo escribí también ahí, hay mucha gente que actúa desde la guata como se dice del estómago y quiere apoyar y quiere aportar y todo, entonces se vuelven locos básicamente y van y al final no pasan a ser un aporte, al principio quizás sí pero después ya se pone mucho más complicado y lo hemos visto en la prensa en donde los camiones tratan de hacer lo suyo y no se puede porque hay mucha gente, etc. el llamado básicamente desde el alcalde de Valparaíso y muchos otros lugares de gente que está apoyando, de forma gubernamental sobre todo en Valparaíso, es que no vayan más voluntarios hasta que obviamente haya una segunda etapa, etc. En esta primera etapa ya está ok igual, porque de alguna forma frena un poco los trabajos en los cuales tienen que entrar con maquinaria, etc. en donde hay que limpiar, hay un montón de cosas pero de igual manera yo creo que es tremenda la energía con lo que los jóvenes sobre todo es el otro lado básicamente es el otro lado lo que pasa es que ahora estoy dando una información que es urgente básicamente finalmente y aquí termino es que tenemos que organizarnos para ir en una sola vía, en una sola energía para poder llegar de mejor manera y no entorpecer los trabajos que se están haciendo en lugares tan complicados como ya en varios de los cerros que se han visto afectados por lo pronto también igual agradecer como dices tú Marcelo por supuesto que sí increíble hay mucha gente se ha notado siempre se nota básicamente cuando estamos en condiciones muy complicadas en Chile terremotos y qué sé yo millones de otras cosas más en donde los jóvenes los chilenos los abuelitos los niños todos nos ponemos las pilas y queremos ayudar básicamente esto ha sido un episodio más digamos de nuestras trágicas historias básicamente cosas como estas pero ahí estamos y sorprende que en este momento haya mucha más fuerza exacto que sobre la energía buenísimo así que oye esto de la campaña Carla Unier ¿de hasta cuándo está? ¿cuándo se va el bus? mira la verdad es que hay que seguir produciendo seguir discutiendo porque lo queremos hacer lo más organizado posible pero es hasta hoy día de hecho ya hasta ahora hasta las 5 de la tarde hay un par de horas en donde se guarda todo todo para que el camión venga pero probablemente esto va a seguir la próxima semana van a seguir porque esto y ojo van a ser mucho mucho tiempo de poder reconstruir de poder ayudar a la gente etcétera buenísimo nosotros también como Showbeats estamos organizando varias cosas no podemos adelantarles nada pero ya tenemos algunas cosas avanzadas para poder seguir también trabajando en paralelo y aportar con nuestra gran nueva arena en las próximas semanas etcétera ya hay muchas conversaciones y bueno vamos a la música y a la vuelta para que para que vamos a vamos pimponeando porque tenemos mucha información hay mucha recordamos que hoy día vamos a estar con la gente de oh la pose la teta increíble así que a la vuelta vamos a seguir con más información y por supuesto esperando esta gran entrevista que parte aproximadamente a las 5 de la tarde un poquito más allá así que los invitamos a que sigan conectados con nosotros nos pueden llamar entonces al 2640-6177 2640-6177 y nos responden la siguiente pregunta ¿cuáles son los últimos dos invitados del mes de abril en Show Beats? o sea estoy hablando de yo 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 el 23 de abril y también el 30 de abril ok facilísimo vale vamos a la música y volvemos en Show Beats ¡Gracias! 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 Mira, no importa lo que gano, importa lo que sumo Escribo crudo, mi letra no la perfumo Lo mío es pulsación, no una opción, lo que consumo Uno, la familia, dos, rapear, tres, echar humo Fantasea el cobre en tu sueño húmedo Habla por ti o que rapee en los números Mi letra es pública, yo jamás Por mí no hablan de mí quizás Sé que la miel puede ser venenosa Mi fe ciega vive en curvas peligrosas La plata gusta tanto que hasta te huele a rosa Ahora no te insulto al santo Creo en otras cosas Creo en mi receta pa' no trabajar nunca Y es simple Trabajar lo que me gusta El dinero no me asusta Yo pa'lante avanzo Con plata compras tumba Pero no el descanso Si no hablo, si no hablo Si no hablo, si no hablo Estás en Showbeat Uno de cuatro demuestra lo pleno hacia el sol Camilo, veneno, corpión El monkey kung fu y así eres su rol Al aire los parkour, todo campeón Reflejos sembrados, te enfrento vendados Entre los que me encuentres fiebrados El miedo se te lo está muy lejos No me vengas aquí con complejos Y de dejar ganar no me dejo Y que el destino de mi pobreza Yo soy un Shaolin de la sede del centro Tigre, grulla, serpiente con la tierra y el viento Está sediento, pero no toma asiento Ven y verás a ver si resiste el puro calentirienzo Y como Sony, mi legendario con Astucia como Vox Money, fuerte como el profe yo Estoy concentrado, Shaolin, no está cansado Abrazo pa'l maestro de Teotin, cuchao El miedo se te lo está muy lejos No me vengas aquí con complejos Y de dejar ganar no me dejo Y que el destino de mi pobreza Kilómetro de flow en el vino Calentar construjo la street del parco del Mickey No sé qué estás haciendo por cela Pero sé cuando vi el poder que está dentro de mí Clásica, clases como un cassette Si, paseo por el templo del rec, el récord del resto De mover energía con fluidez Sabes que entreno, mi trueno, rescato la escena del fugidero Sabes que soy bueno, filosofía, experto, nivel del papel Descargo los textos del cosmos Super internet, super receta Tras el estorbo, si quieres crecer El miedo vence, el mono y el timing Power, como la weed que te hace toser Y yo floto en el limbo, trajido y el underground Super sounder, cajo en el filtro Con tinta mi victoria Con otro micro siempre queda roto Sin ti o da, soy yo Estilo D-Dance Aquí estoy yo Como ser humano Y puedo expresarme total Y completo Uno se adapta a lo que la situación requiera Existe otra ayuda que la autoayuda Ser blando como el agua Y flexible Para adaptárselo a lo mejor Charly Chex Reductions Estas en Showbeat Have you ever been to heaven? Have you ever seen the gates? Have you bowed onto your harness? Yeah And do you know how heaven takes? Uh Knock me down Arm, back, leg Arm, head This is God, body Knowledge, wisdom, freedom Understanding We just want our equality Food, clothing, shelter Help a nigga find some peace Happiness for a gangsta Ain't no love in these streets Uh Ok, estamos de vuelta entonces en Showbeat Ustedes ya saben Por supuesto que sí Todos los miércoles Desde las 4 de la tarde 16 horas Hasta las 18 horas Junto a ustedes Con el mejor sonido nacional Y medio Por supuesto que sí Viajando entre el rap El funk El soul El drum Bass también ¿No? Un poquito de todo Siempre junto a ustedes Y por supuesto Hecho con todo el cariño Y el flow Esa energía maravillosa Que nos caracteriza Caracteriza, perdón En Showbeat ¿Ok? Marcelo González Luego German Luego casa Vamos con otra información Tenemos más informaciones Para este fin de semana Vamos a estar entonces Este sábado 19 de abril Perdón Desde las 2 de la tarde Hasta eso de las 22 23 horas Vamos a estar en este Rap Ayuda A Valparaíso Rap Ayuda A Valparaíso Entonces En el skate park De La Pincoya ¿Ok? Vamos a estar con mucha gente De hecho aquí tenemos Un par de invitados Y vamos a comentar con ellos Que vamos a estar Viendo Que vamos a estar Escustando Que En que En que nos vamos a estar Metiendo Que vamos a disfrutar En ese sábado Maravilloso Pero bueno Hay mucha gente MC Villeta Por ejemplo Está Jimmy Fernández Chico Claudio La esposa latina Haciendo lo suyo También Morteros Crew Sonora Point Panteras Negras Hay los cabros ¿Cuántos salen? Solo negro Mira Hay mucha gente Que está en eso Y por supuesto La información Tiene que ver Con lo siguiente Vamos a ayudar Pero con ciertas cosas Que son Trascendentales Adhesión Por ejemplo Es pañales Para niños y adultos Leche líquida Agua mineral sin gas Artículos de aseo personal Alimento no perecible Y por supuesto El llamado también Como lo están haciendo Varios medios Es que ya no regalen Más ropa Se necesitan otras cosas Que son mucho más importantes En este momento Porque ya hay bastante A nosotros nos toca animar En una sección Desde las 7 de la tarde Aproximadamente para adelante Así que ahí vamos a estar Apañando a mucha gente Que va a estar haciendo Lo suyo Desde el rap Allá en la zona norte En la pincollita Cuanto sea de las cabros Allá Así que mucha fuerza Mucho cariño Para que todo salga muy bien Y obviamente Recordarles a todos Los que están escuchando Que hay muchas actividades En todo Chile No solamente en Santiago O en Valparaíso Sino que en otros lugares Como Chiloé O Mimo Norte Que también Lo está pasando Pero en un buen momento Se están haciendo cosas Desde el rap Desde el hip hop Desde el baile Por ejemplo Desde la cultura urbana Que tanto nos muere Así es Más información entonces En showbeats.cl Por supuesto que sí Y es el momento De saludar A parte de nuestra familia En showbeats Por supuesto Estamos hablando De gente maravillosa Como lo son Sony Oh Sony Make me live Está con nosotros Y por supuesto Son grandes Grandes hermanos Amigos Familia Que también está contribuyendo Con lo suyo Su grano de arena Como siempre Ahí estamos Con ellos Y ellos Con nosotros Desde el 2013 Así que Un gran abrazo A Sony Transforma la fiesta Al lugar Que quieras Transporta Transforma esa fiesta Ok Más información de esto En sony.cl También está todo eso Todas en info En showbeats.cl Hay una nueva línea Tecnológica En donde ustedes Pueden Chequear En la parte de audio Sobre todo Hay una gran variedad De nuevos G-Tank Y otros modelos Maravillosos Que ustedes pueden Chequear Ok Es de todo Tecnológica Sony En showbeats Otro más Otros más New Era Fly your own flag En la casa Por supuesto que sí Estoy conmigo Arrito Fisic Cuanto sabe Mauri ahí Lo tengo acá Presente Un gran 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 maestro Grafitero Amigo Hermano De showbeats Lo tengo acá Y ¿Por dónde? Por New Era Ok Tú también estás con New Era Sí, obvio Y están con nosotros Todo el rato Todo el rato Hace mucho tiempo Y van a estar Durante todo este año Y desde mayo Vamos a tener Concursos con ellos Así que toda la gente Que le gusta Coleccionar gorra Apoyando obviamente La gente El Fisic Los Power Peralta También Así que nada Atento ahí A Showbeats Que se vienen Bastantes concursos Más información De New Era Pueden llegar también ahí Pinchando uno de los Banners que tenemos En showbeats.cl Ellos también tienen Su Twitter Más adelante Lo vamos a lanzar Así que también Nos pueden seguir En Twitter Nos pueden seguir En Instagram Y también Nos pueden seguir En Facebook Que se hicieron hace poco Sí, hace poco Así que ahí está Ahí está New Era En Showbeats Oye Root Boy en la casa Me encanta Root Boy hermano Root Boy en la Casa Hip Hop Reggae Tercer piso Tercer piso hermano Eurocentro ¿Dónde es? Ahí tiene que ser Ahí es Ustedes conocen Muchos de ustedes Conocen ahí En uno de los puntos Neurálgicos Desempleados de Chile Metro Universidad de Chile Ahumada Caminan un poquito Hacia abajo Y hacia el norte Y se encuentran entonces Con Eurocentro Suben Tercer piso Se encuentran con Root Boy Y Root Girl Al ladito Al lado Así que ustedes Pueden chequear Más información también De esto En nuestro sitio web Pero por supuesto Invitarlos a que rayen Y sean parte De esta cultura Básicamente Que es Root Boy Y que está siempre Junto a nosotros Desde el inicio Hace mucho tiempo Y además nos permite Regalarles a ustedes Regalones Y regalarles Ahí está Algunas poleritas Vamos a ver si se lo ganan Vamos a ver Vamos a ver Aló 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 ¿Cómo estás? ¿Llamas a Showbeats? Sí, compadre Buena, a ver ¿Y con quién tenemos el gusto, hermano? Con Patricio Buena, Patru ¿De dónde estás llamando? De Santiago Centro Ah, bacán, hermano Ya Pero, oye, no Más que nada Voy a mandar saludos Lo que pasa es que había concursado Y para darle la oportunidad A otros cabros que puedan ganar polera Ah, buenísimo Buenísimo Pero más que nada Para saludar a los cabros De la pose Y a ustedes Para ganar el programa Muchas gracias, hermano ¿Algún otro saludo a su gente? ¿O algo? El viernes estoy viajando A Valpa a ayudar Ojalá nos dejen Podemos llegar Mascarillas Y cosas así En un grupo de motos Bacán Sigamos alrededor de 10 15 motos A viajar cosas Y a ver si podemos Ayudar a, no sé Dar vuelta a los niños En las motos Como para que se distraigan un poco Buenísimo A ver si sacáis unas fotitos No me andáis Para nosotros también No hay ningún problema Mostrar lo que están haciendo ¿Ya? Que es importante Igual con la polera que me regalaron La otra vez en Showbiz Eso es Hermano Mucho mejor Oye amigo Querí decirle algo acá Muchas gracias Amigo Querí decir algo acá Jimmy Fernández Solo y Medina Ya están acá Solo y Medina Ya hermano Bueno tema Gran valor del Chileno también Gracias hermano Vale hermanito Con Seo Lo que nos criamos Con la antigua escuela Buena buena Ahí estamos Ya hermanito Muchas gracias por llamarnos ¿Vale? Vale chiquillos Muchas gracias Vale Chao hermano Chao 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 Señoras y señores Nos pueden llamar entonces Al 2640 61 70 Y nos pueden decir Dos simples respuestas Quienes son Los dos últimos invitados Este mes En abril En Showbiz Ok Si responden correctamente Se llevan entonces Una polerita de Rootboy Que lo estábamos saludando Cuando nos llamaban por teléfono Así que Increíble De hecho yo estoy ahora Con mi polerita Rootboy Mira checa Yo yo Dila Dila la casa Increíble No maravilloso Así que un gran saludo A toda la gente A la Andi A toda la gente que está por allá El Pedrito Etcétera Ok Bueno seguimos saludando A muchas otras Familias Básicamente Nuevos amigos Que están junto a nosotros Descaro.cl Es un lugar increíble Descaro Una comunidad gigante Una revista Tanto digital Como impresa Que sale cada dos meses Si no me equivoco Con todo el acontecer Del skate Nacional e internacional Tratan ahí los chiquillos De sumar ahí Su gran arena también A esta cultura maravillosa Hay una sección Increíble Que se llama Ruido Ok Que la escribes tú Si la estamos redactando Hace seis ediciones Más o menos Y nada Pues esta es la última Me la entregaron hace poquito En la revista Está ahí con el Jonas Sánchez A quien le escribí un perfil Y la gente puede ver también En el capítulo Cuando vino el Jonas Sánchez A través de un código QR Que trae El reportaje Así que nada Ahí un gran saludo A la gente Del skate Que también tienen Harto evento En ayuda A Valparaíso Así que se pueden meter En el fanpage De Descaro Y van a encontrar Harta información Así que ya lo saben Entonces Oye Si pues pueden encontrar La revista también A través de un sitio web Si la quieren impresa Y la pueden comprar Directamente Ok Así es Estamos con ellos Son miles y miles de amigos Que también están haciendo Lo suyo Por supuesto Estamos con nuestros Queridos amigos de Arizona Esto hay que decirlo Que rico Que refrescante hermano Tomando tecito Hasta ahora de la tarde Si tecito helado Ice tea White Raspberry Raspberry Flavor A la casa Arizona Maravilloso Esto es increíble realmente ¿Cómo podría describirlo? Es un hit hermano Arizona es un hit Muchas gracias por ser parte También de esta familia Showbeats Arizona Increíble Se suma Ahí estoy mostrando Mi latita Con este tesito helado Maravilloso Sanito Sanito Compadre No Increíble Nos ayuda mucho A sobrellevar Estas dos horas De mucha energía De mucha fuerza Para todos ustedes Que están allá ¿Aló? Si Hola Te recomiendo ser La Fernanda La colera Yeah ¿Cuál es tu nombre Hermano? Bien 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 ¿Aquí? ¿Cuál es tu nombre Perrito? Francisco Pancho ¿Dónde estás llamando Hermano? De San Bernardo Yeah San Beca ¿Cuánto sabe? Ya A ver Respóndame entonces Las dos O sea La pregunta Básicamente Que son ¿Cuáles son Los dos últimos Invitados Del mes De abril En Showbeats? A ver Me percuto bien ¿Cuáles son Los dos últimos Invitados Del mes De abril En Showbeats? ¿Lo sabes o no? No se lo sabe Bueno Debería que Sigue llamando Claramente No se lo asumo Next Next Así que nos pueden Llamar chiquillo Autoeliminó La dura Auto No Ok Seguimos entonces Junto a ustedes En Showbeats No se lo es 到底 No se lo es Le ins Junto a Awak NoCall Pero Cul餐 No尽 Nooo Seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!